Bien muertos, estamos con un nuevo gameplay de este fantasiico titulo llamado minecazoo y estamos con Gareth Estamos con Maro, que tal Maro? Que tal, que tal, bien bien? Guerra, como le dices a mi intro? Un poco... guarra No, un poco, un poco rapida y mala Bueno chavales, le he dicho a Maro que eche mi grabacion porque estoy fatal de la garganta, no puedo hablar muy bien a Maro Si Y Maro le dije que le inicie, pero lo hace tan mal, tan pésimo macho Me dice, hey monas todos, estamos aquí en un nuevo gameplay de una fantástica serie Llamado minecraft sube? Si, si, en el video entendí yo hermano, entramos a la mansión, no? Si, si Y tenemos, cuantos totems? Tenemos tres totems Y yo voy a utilizar uno Tres totems Si Y yo tengo totems Y hay otra cosa que usted no sabe Y lo voy a poner yo Que es caida de pluma Y derribar una Caida de pluma Mano, caida de pluma y derribar una servira Si, si, eh, yo tambien tengo unos libros Que no se como Cualque encantamientos tiene, voy a ver Vale Si se puede Eh, es Proteccion Proyectil es uno, no Pero, antes de todo Voy a encantarla con proteccion contra Es que, tío, joder macho Eh, no encuentro algo bueno aquí Maro Allá basura tengo Maro me trae lápiz lazuli Lápiz Lápiz, vale No me da nada, chaval No me da nada Encantar esto Uff Vale, ya voy a llevarle los lápiz Dele, dele No me quiero encantar proteccion contra rufuajas Ni prote... bueno, voy a ver Si, contra proyectiles Si, ni contra fuego Porque ya lo tengo Me tiro el lápiz Eh, disculpen que estoy mal así Pero bien Vamos a ver En los pantalones Maro me sale contra rufuajas Me encanto conejos ¿Y que es eso? No tengo ni idea Y me dio solo eso Me encaja con todo, tío Bien En la bota me da A ver A ver Proteccion contra proyectiles y rompible 2 Eh... Vamos a encantarnos con esta Y me sale proteccion contra proyectiles Genial Pero... Si nos venimos aquí Mmm... Todavía tengo una cosa por encantar Maro Todavía tengo 30 de experiencia Si, vaya Si, vaya Eh... Me voy a encantar una espada, no? Yo también que me debo crafte a una espada A ver que me sale ahí Bueno, eh... No puedo hablar tan seguido y mi compañero, bueno, yo no puedo hablar tan seguido Eh... Y mi compañero que... Él... Afilado... Mmm... Y mi compañero que no habla tan rápido tampoco, no tiene palabras cuando grabamos No tiene palabras que decir Eh... Eh... Entonces... Pero de verdad, que vamos a hacer en el día de hoy que fuera de cámara ni que ya me lo has explicado Bueno Maro Eh... Enseñe su espada que tiene Espérame, es que no la ha encantado todavía Que vamos a hacer hoy, dice Es que... Es que desescribó el tío ¿Por qué me pegás, joder? ¿Qué vamos a hacer, dijo? ¿Qué vamos a hacer? Deme su espada, a ver que tiene ¿Cuál ha encantada? Si, si Eh... Mea lápiz Tenga esta ¿Sabes tu espada que tiene? Afilado 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 Bien, bien, bien Oye... Eh... Me da el lápiz Pero, pero... Eh... Tenga, tenga Pero... Maro No nos lo va a dejar para su episodio y eso Pues es que nada más para ver que encantamientos hay Eh... Póngale ahí nada más, arriba Vamos a ver ¿Qué le sale? Voy a ver Voy a ver Eh... Maldición de los atropos, uno vaya a basura Maldición de los atropos, uno aporreó o cuatro No, qué basura Yo no voy a gastar Eh... Yo no voy a gastar experiencia, por eso es que yo guardo esta espada Miene ve Y guardo los llamados Mano Y ve Tiene... Tiene... Jalía de pluma Ok, y eso pa' qué? Demelo, demele Demelo botas, pon el diamante Muchas gracias Muchas gracias No se lo digas Pero tenía... Tenía quince ¿Eh? Tenía quince Quince tenía Eh... Ya se lo doy después Ya se lo doy después Vale, vale, tranquilo Vale, vale, vale Eh... Maro, vamos a dormir Vamos a dormir Sí, sí Sí, sí Vamos a dormir Entonces... ¿Cómo? ¿Cómo? Eh... Voy a hacer mini transición Aquí Maro, voy a hacer mini transición Maro, voy a hacer mini transición Espérame Vale, vale Espere, 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 espere Estás jugando el never Estás jugando el never Estás jugando la experiencia ¿No Maro? Sí, sí Y nos vamos a hacer... Maro? Dime Eh... Nos vamos a hacer... Eh... Pociones... Contra... El Fugnio Eh Maro? ¿Entra qué? Infugnio tío, infugnio Infugnio Chaval Injunio Sí, sí, sí Injunio no es Infugnio ¿Qué apostamos que es? ¿Qué apostamos? A ver... Seas... Sina... Protección... Los proyectiles... Yo ya venía encantamientos Prote... Protección... Cinco... Vaya... Ah... No, es infugnio Se llama... Inifuego Inifugnio tío Inifugnio tío Inifugnio tío Inifugnio 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 Venga a ver... Voy aguardando esto Vale Inifugnio Es... Inifugnio Es... Inifugnio Inifugnio... Inifugnio... Ah... Ya me... Ya me... Ya me... Ya me enrede... Ya me enrede... Eh... Esto... Ya solo haganme... Inifugnio... Inifugnio no es... Pesado... Mmm... Ya lo va a ver... Ya ver... ¿Cuánto apostamos? Vamos... ¿Qué apuesta? Es... Inifugnio... Eh... Le cayó... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah... Vale... Vamos a ver... ¿Qué tenemos aquí? Sí... Inifugnio... Es... Inifugnio... 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 Sí... 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 Inifugnio... Así que me he pagado el doble... Ahí está... ¿Quién hace las pociones? ¿Usted o yo? Pocionando contra resistencia... ¿Tenemos basáticas? Eh... Sí... Bueno Maros... Recuerda sus pociones... Eh... ¿Dónde las dejaste? Cocinándose... La máquina... Sí... Con el soporte... Dejo... Vale... ¿Tú? Esta... Esta... Sí... Si quiere... Ah no... Solo déjeme... Déjeme una... Vale Ale... Te lo voy a dejar aquí... Ahí te lo deje en el cofre... Vale... Voy a dejar... Eh... Dos aquí... Y me llevo solo una... No, no... Me voy a llevar una más... Deje... Esta... Nada más así... Vale... Llevámonos dos cada una... Eh... Yo también deje... Yo deje una también... Llevámonos dos cada una... Yo llevo dos... Vale... Vale... ¿Para qué vamos a ir al Nether? Se preguntará Maro... Ya de rato le estoy preguntando... ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues el día de hoy... Maro... Gracias por preguntarlo... El mini zombie... Parque línea hay aquí... Algo me está provocando... ¿Se metió al portal? Sí... Me cago entonces... Zombie... Ya... Vale... Se preguntarán... ¿Dónde iremos en esta vez? Iremos... A una fortaleza Maro... Eh... A una Landion... Que se dice Landion... Fortaleza del Nether... Bueno... Sí, sí... Algo así... Landion del Nether... Landion... Eh... Lo chistoso es que Maro... Eh... Maro... Para escribir Landion... Dice... Landion... Espérame... Él escribe Landion... Así... Así... Landion... Y yo le pongo... Yo le pongo... Landion... Y si no me lo creen... Búsquenla en Youtube... O en Google... Sí, sí... Eh... Que por cierto chicos... Hemos estado... Cogiendo experiencia... Fuera de cámara... Y ahí... Donde... Donde... Donde encontramos... La Landion... Sí... Landion... Dice hermano... Landion... Que... Landion... Landion... Cámbale el nombre... Eh... Cuando le cambie el nombre... Es que voy a ser sincero... Oye... Hazme TP... Que yo... Copio muy lento... Eh... Me voy a ser sincero chicos... Ya este año... Me graduo... Cierto... Eh... Pero... No tengo ortografía... Ni se escribir sabe rápido... Malísimo la ortografía... Ja... Sí, sí tío... Vale, vale... Y la Landion... Y la Landion... Que... Es esa... Y un gas... Picle... Nos tomamos... Cuando nos tomamos... Ah, no, no... Viva la primera... Sí tío... La primera... Que... ¿Cómo? Que... Es asqueroso el tío... Es asqueroso... Bueno... Me llevo todo esto... Que leche Marwood... Vaya... Se cayó la internet de Marwood... Genial tío... También... Eh... Vamos a esperar a ver si Maro no se le cae el internet... Porque... Se le está cortando la llamada... Bueno... Bueno... Eh... Ahorita si mini transición creo que yo... Volvemos... A rato... Entonces... Ya estamos de vuelta... Ya estamos de vuelta... Puente... Maro... Maro... Dime... Puente del Parguela... Puente del Parguela... Sí... Sí... Puente del Parguela... Apenas que estemos... Ahí en esa... Ahí en un momento... De otro se cabe la poción... Eh... Tenemos 6 minutos... El Parguela... Pillamos... Sí... Son 8 minutos... Por cierto... Sí... Y ya llevamos como 2... Porque Maro es mucho de tardor... Vale... 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 Maro... En su capítulo creo que vamos a entrar aquí... Maro... Vaya... Y se corta de nuevo... Es que... Se le está cayendo la internet a Maro... Bien... ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy aquí? ¿O estoy allá? Miniatura... Eh... Miniatura... Hecha... Y... Derecha... La verdad... Vamos a ver... Eh... Poneme... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Te dije, te dije... Sal, sal... Ven, ven, ven... Ahí está... Es que me estaba ahogando... Te estaba ahogando... No, no, no... ¿Para dónde vas? Detrás... Ah... Para allá... Ya hice la miniatura en la lava Maro... Ya hice la miniatura en la lava Maro... Vale, vale... Espérame... No me fijo cuánto en mi juego tengo... Tengo tres... Cinco minutos... En mi juego... Yo cuatro... Vámonos... ¿Dónde estás? Eh... Aquí subiendo... Ah... Ya está subiendo... Sí... Mejor pico por aquí... Espérame... Eh... Como aquí... Carles Parguelas... Gabriel, mírame... Adiós... Gabriel, den Parguelas... ¿No cogiste bloques, pues? No... ¿Para qué no coges? Vea, yo ya... Parguelas... 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 Lo llaman uno... Y otros... Lo saben... Lo dicen... Sabiduría... Mas sí... Eh... Digo por qué... No tenten... Otro le dicen... Sabiduría... Sabiduría... Oles... Ay... Trap... Trap... Rompa ya... Que arriba ahí... Suba para arriba... Otro le llaman... Sobiduría... Hacerse tapé... A los compañeros... Cuando ya están arriba... Ay... Esperen... Eso... Eso... Eso lo necesitamos... Buena, Maro... Algo me pegó aquí... Me cago en todo, tío... Me cago en Maro... Ay... Y... Transición otra vez... Vamos a ver... Estoy viendo aquí... Lo que hace mi mano... Hasta que... Me corta la grabación... Y... Se corta... Bueno... Ya estamos de vuelta... La próxima... Si se corta... No me llame... Despedimos... Vale... 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 Entonces... Vengamos por aquí... El cofre... Si... Si hay... Para que no haya... Oigo... Un... Un... Un slime... ¿Cómo se llama eso? Un slime... Si, si... Venme ven aquí el cofre... Tío, tío, tío... Qué susto... Qué susto... Qué susto... Mano, mano... Tío, tío... Auxilio... 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 Manu... Pierdo el tote, mano... Voy, voy... Manu... Detrás, detrás... Aquí, aquí... Quítate... 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 Vale... Vale... Ya... Calmado... Tu papá... Eso es tu papá... Es el tío... Si quisieras... Lo rompemos aquí... Abrimos el cofre... Y... Nos llevamos esto... Esto... Y esto... Ahí está... Y vi... Un... Blige aquí... Que ahorita va a pillar bien... Ahí va... Blige... Si, si... ¿Dio algo? No... No... Eh... Creo que no... Entonces... Eso... Deje rato que se le dio... Si... 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 Vale... Entonces... Eh... Bueno, Maru... Creo que... Encontramos nada, no? Si... Encontramos... La... Eh... Eh... Si... Pero... Eh... Y... Se... Se... Se preguntará... Por qué andamos aquí va... ¿Por qué? En primer lugar... Por esto... Y en segundo... Otro de estos... Bueno, 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 bueno... Bueno, bueno, bueno... Maru, mano... Tío, tío... Bueno chavales... Espero que les haya gustado el vídeo... Nos vemos... Para la próxima... Un saludo para todos mis suscriptores... Chao... Que de verdad no se le paro hoy... Vamos a ver que hay aquí... Vaya... Si Diana... Y esto es para mi corceli... Esto me lo llevo... Entonces... Nos vemos... Para la próxima... Chao... Adiós... Chao... Chao...